del transporte, se cumplen 60 días sin transporte interurbano en la provincia de Córdoba y son más de 30 los días que ya se están cumpliendo sin el transporte urbano, sin los colectivos que transitan las calles de nuestra ciudad. ¿Qué pasa con las personas que necesitan ese transporte, que necesitan de los colectivos para movilizarse por trabajo? Jorge, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay alternativas? Bueno, bueno. Dale. Sí. Perfecto. Vanina Martín, bueno, me recordó aquí mi productor que en realidad hay que señalar que Río Cuarto no es una ciudad que se caracterice por tener un gran número de bicicletas. Es real, es real. Pero, pero, indudablemente que a falta de transporte urbano, buenas son las bicicletas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ya estaban colgadas, guardadas, otras a lo mejor no tanto, pero indudablemente que la necesidad ha llevado a los usuarios a tener que recurrir a este vehículo económico y que a la vez también nos permite hacer algo de gimnasia. Bueno, ¿qué ha pasado en la ciudad de Río Cuarto? ¿Se han vendido, se están vendiendo mayor cantidad de bicicletas? ¿Hay quienes tal vez han recurrido a los talleres de reparación, por lo menos en estos días, para reemplazar el transporte ese que no tienen por las dos ruedas? ¿Querés saber lo que pasa realmente? Mientras vos escuchás la nota, yo me voy a pegarle un rato. Se ha incrementado, incluso la venta, más de todo, se ha incrementado mucho en la zona, más que en Río Cuarto. En Río Cuarto se ha reparado más, se está reparando más. O sea, vos tenías una bicicleta guardada de hace mucho tiempo y entonces, bueno, ahora en este momento, entre que no podés andar en colectivo, no tenés otro medio de transporte que el auto y los gastos se incrementan, entonces reparás la bicicleta usada. Entonces, claro, en las cuales hay que ponerle cubiertas, cámaras, arreglar ruedas, frenos, pero se está trabajando normal. Para nosotros es normal cuando ya tenemos trabajo todos los días. ¿Y con relación al tema de las bicicletas nuevas, qué está pasando con esta venta? Se vende, se vende mucho, pero en la zona. En la zona, en Río Cuarto se vende, pero muy poco, muy poco todavía. Pero es debido que Río Cuarto, toda su vida no fue una ciudad bicicletera. No fue una ciudad que se moviliza con bicicleta. Nosotros a través de los 40 años hemos asistido por la venta que hacemos hacia el sur y hacia la parte de San Luis y Cabrera, Deza, Gigena, Elena. Hemos ido incrementando ese mercado que lo hemos tenido en la mano. No, me encantó Jorge en bicicleta. Sí, nos gustaría poder conectarlo de nuevo, pero me parece que se quedó sin aliento. Hace mucho tiempo que no pegale a Jorge. Se está recuperando, dice el libre. Quiero verlo de nuevo, andar en bici. Bueno, ya les vamos a mostrar de nuevo esa imagen. Vamos a cambiar de tema ahora.